El candidato a primer senador por unidad demócrata en Santa Cruz, Oscar Ortiz, evitó hablar acerca de estas y otras encuestas que dan amplia ventaja al candidato presidente Evo Morales. Oscar Ortiz dijo que seguirán trabajando para tener la preferencia electoral y confirmó que los candidatos, el binomio presidencial, participará de los desfiles patrios en Sucre este 6 de agosto. Sí, mañana van a estar Samuel Ernesto en Sucre acompañando la celebración de las fiestas patria y jueves, viernes y sábado van a estar realizando distintos actos en Santa Cruz. Pero nosotros creemos que como candidatos, como una propuesta que aspira a ser la gran alternativa de Bolivia, nuestra función es hacer campaña, conversando con la gente, llegando con nuestro mensaje, llegando con la propuesta, con ese apoyo que le da Rubén a Samuel y a Ernesto para crear una bolida de oportunidades para todos. La encuesta real, la que importa es la elección, el voto el 12 de octubre, todavía falta 70 días y nosotros vamos a trabajar intensamente, a pesar de todos los obstáculos y limitaciones que pone el gobierno, como la provisión de publicidad, obviamente representa una gran ventaja, para llegar con todas las propuestas y programas que tienen Rubén y Ernesto, Samuel y Ernesto y el apoyo de Rubén.